¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel de Miguel Mendoza y sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video que espero les sirva demasiado demasiado ya que se los hago con mucho cariño y lo hago debido a que he recibido muchos muchos mensajes al respecto de que quieren ver este video y cosas al respecto de lo que vamos a hablar hoy porque voy a hacer un video de probando plumones caros. Yo lo hago para que les sirva a ustedes al momento de querer adquirir un producto para que si están indecisos de si comprarlo o no debido al precio pues yo aquí les traigo la solución a sus problemas para que hagan sus compras pues con certeza y no duden al hacerlo. Voy a probar varios productos que son muy populares en el mercado obviamente con sus precios elevados para mí son precios elevados no sé para ustedes pero pues la mayoría me los han regalado o he tenido que ahorrar para comprarlos. Otra cosa que les tengo que decir es de que la mayoría de los precios los tomé o de sus páginas originales o los tomé de Colorea Ideas. Colorea Ideas es una tienda mexicana que también es distribuidora de varias tienditas mexicanas chiquitas y pues esta tienda es la que yo conozco que tiene los mejores precios de México. Y pues ahora sí que de lo más caro les traté de conseguir los mejores precios y pues Colorea Ideas fue el que más se acercó a los mejores precios. Como quiera conforme avance el video yo les voy a estar diciendo dónde conseguir los precios y pues la conversión de dólares a pesos si es necesario o en su caso euros porque vamos a estar probando hasta productos europeos. Así que pues espero les guste mucho y pues ya vamos a empezar. Ok ok primero aquí les voy a enseñar dónde vamos a hacer las pruebas aquí apunté los nombres de todas las líneas o marcas que vamos a ocupar entre esas Monami, Karim, Tombow, Karim Metálicos, My Liner y My Liner Brush. Vamos a empezar primero con los Monami estos son los Color Twin Brush. Estos son muy muy bonitos la verdad son doble punta pincel como su nombre dice yo tengo la gama completa la mitad me la regaló Colorea Ideas y la otra mitad me la regaló Michi Meat. Y pues vamos a probarlos estos en el precio de la tienda de Colorea Ideas están en un precio de 740 pesos los tres paquetes completos como pueden ver es una gama que consta de 15 colores y la verdad los 15 están muy bonitos son muy resistentes es un plástico muy duro entonces ahora sí vamos a probarlos. Aquí podemos ver su punta pincel chiquita y ahorita les voy a mostrar la punta pincel grande cabe mencionar que esta punta pincel tanto la chica como la grande es muy 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 flexible entonces al principio si cuesta trabajo hacer el lettering o los trazos vaya más que nada el cambio del trazo grueso al delgado. Entonces yo creo que estos son unos plumones que debes de tener mucha mucha práctica para empezar a dominarlos bien como pueden ver ahorita voy a batallar un poco al momento de hacer la E ya que cuando tú quieres cambiar el trazo y el trazo es muy circular si es algo batalloso entonces si necesitas practicar con ellos. Pues aquí les estoy mostrando la parte trasera de la hoja como pueden ver si traspasa poquito no es la gran cosa yo creo que si le ponemos menos presión no traspasaría nada pero pues vaya si traspasó. Cabe recalcar que esta hoja que estoy utilizando es de marca Office Depot que son de creo que 70 de gramaje y utilicé esta hoja porque pues es el gramaje que más común que encontramos en las papelerías y pues en los cuadernos de todas partes entonces fue por eso que opté por esta hoja y pues seguimos a probar la punta chica. Como pueden ver la punta chica es igual de flexible que la punta grande si batallé un poco creo que hasta es un poco más laboriosa la punta chica pero pues se hacen bien su trabajo me gustan mucho los colores están muy muy bonitos la verdad eso es algo de admirarse tiene colores que no muchos otros puntapincel tienen y pues mi calificación yo creo que serían un 8 de 10. Bueno pues ahora seguimos con los Karin Markers estos son los Brush Marker Pro esta es la caja chiquita la de 60 piezas esta tiene un valor aproximadamente de 100 euros eso me marcó la página oficial de Karin que convertido a pesos mexicanos son 2530 pesos mexicanos aproximadamente y para mí se me hace mucho dinero pero pues fue un patrocinio de la marca y esta es la caja nueva que acaban de sacar hace algunos meses que es la que contiene 72 dos piezas porque le agregaron los 12 colores nuevos que son esos que ustedes pueden ver a su derecha que son los colores neón la verdad estos me encantan su punta es súper bonita y estos cuestan alrededor de 120 euros que son aproximadamente en pesos mexicanos 3036 pesos. Cabe mencionar también que esto fue un patrocinio de la compañía muchas gracias y pues aquí les dejo unas tomas de apreciación visual. Ok procedemos a tomar uno a simple vista los plumones son magníficos todos juntos es como un placer visual verlos todos juntos son muy bonitos su estructura es muy bonita como pueden ver son de un plástico muy duro. Esto es cristalino lo cual se me hace súper elegante me gustan estos detalles plateados en la tapa y muy 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 especial es que tengan este señalamiento de qué color es y qué numeración lo cual no sé le da como ese toque. Algo que no me gusta de esto pero creo que ya es personal es que se pueda ver qué cantidad de tinta tiene el plumón porque siento que es como que tú te castigas solo al momento de ver de que se está empezando a acabar tu plumón y pues aquí podemos ver que la punta pincel es maravillosa excelente para hacer trazos gruesos y delgados y muy 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 buena para el lettering. Sabemos que el precio es exageradamente elevado pero pues tiene una amplia gama una de las cosas malas es de que si traspasan mucho son unos plumones se podría decir muy jugosos o que sueltan mucho contenido entonces aquí voy a hacer una prueba en donde casi no ejerzo nada de fuerza y vamos a ver que se pasan completamente la tinta esa es una de las desventajas estos plumones son muy muy buenos les repito pero creo que son más como para trabajos de pinturas retratos etcétera etcétera cosas más de arte no creo que sean tanto para puntes a no ser que uses unas hojas de mil de gramaje pero pues la verdad me gustan mucho la punta les repito es maravillosa yo les doy un 9.5 de 10 si sé que ustedes tal vez estén pensando en por qué no le diste el 10 si tú les acabas de echar muchas flores a estos productos pero pues como ya les dije son muy caros a mi punto de vista y pues aparte el que se traspasen demasiado pues si les baja un poco la calificación entonces yo no los compraría si tuviera el dinero porque porque son extremadamente caros si son muy buenos pero creo que no lo gastaría soy muy codo entonces compraría un paquete más chico yo creo porque hay paquetes más chicos ahora pasamos con los tumbo ok los tumbo ya son muy conocidos aquí en la comunidad del estudio porque sabemos que su punta pincel es maravillosa estos son plumones de doble punta yo tengo varias gamas tengo la gama de colores brillantes tengo la gama de colores pasteles los originales y no recuerdo cuál es la cuarta a la muret palette que es como colores más oscuros más viejos tengo cuatro gamas los venden por paquetes de 108 o de 96 ahorita los de 96 y 108 el precio está por los cielos la verdad yo estoy esperando a que estén en descuento para poder comprarlos eso espero espero tener el dinero para comprarlos si no pues yo creo que me voy a ir comprando de paleta en paleta cada paleta cuesta alrededor de 13 a 14 dólares que en mexicano podría ser casi 300 pesos mexicanos entonces me gustan mucho los colores de los tumbo aquí les voy a hacer una prueba de su punta pincel la cual es maravillosa el que sean 108 colores diferentes es algo que les da un plus porque si hay mucha mucha variedad de colores y sin duda alguna este que estoy utilizando ahorita es de mis favoritos la punta chiquita o la punta bala que viene en el otro extremo casi no la suelo utilizar si soy honesto utilizo más la punta pincel pero me gusta mucho su estructura el que sean muy largos y muy delgados siento que se acopla muy bien nuestra mano si me gustan si compraría todas las gamas de colores pero pues todo a su tiempo calificación también 9.5 de 10 ok ahora seguimos con los decobrush me encanta que vengan en una caja metálica porque son plumones metálicos lo cual hace como que parezca algo chido vienen con este protector no sé cómo se llamen y pues son 10 plumones metálicos que son brush pen estos los agregué porque la verdad para hacer 10 plumones y que cuesten 24 euros o aproximadamente 607 pesos mexicanos si se me hace demasiado dinero como para hacer solo 10 plumones entonces por eso los agregué aquí a la lista y pues estos que me mencioné que se tienen que agitar antes de usarse y ahora les voy a mostrar algo muy triste que es que cuando yo los recibí uno de mis plumones tenía el plumonavirus y pues no lo he podido usar bien cada vez se le va tirando más cinta entonces es algo muy triste la verdad porque pues si están algo caros y pues si me dolió un poco si tal vez no los compré yo me lo regalaron me lo regaló karim pero pues como quiera es algo que duele perdónenme por estas tomas 4k full hd pero es que no me di cuenta de que no estaba enfocada la cámara de igual manera la punta es igualita a la de los karim normal sigue siendo igual de maravillosa me encanta me encanta y pues los colores ahorita si se van a enfocar bien los colores son súper brillosos me gusta mucho el color que deja este morado sin duda alguna me gusta aparte acabe mencionar que estos son permanentes entonces sirven muy bien para rotular como botellas, cuadernos, libros eso es un punto a favor y pues como pueden ver si se traspasa y a un lado les dejo la prueba de que los tumbo no se traspasaron nadita calificación de los karim metálicos a 9 de 10 seguimos con los myliners que estos son de los resaltadores más conocidos en la comunidad del estudigram porque por sus bonitos colores que son súper originales estos son resaltadores de punta biselada y punta bala y pues estos presentan una gama de colores inigualables son colores muy opacos no demasiado pero o sea si son más opacos de lo normal no son esos colores neones usuales y eso es un punto a su favor ya que no solo te sirven para subrayar tus textos sino también que te sirven muy bien para decorar aquí les estoy dejando algunas pruebas de algunos colores y la verdad los myliners a pesar de que si son caros yo los volvería a comprar porque la verdad me gustan mucho para decorar mis apuntes ok esto los puedes conseguir en color ideas son 25 colores a 895 pesos mexicanos yo solo tengo 20 de los 25 porque compré un paquete de 15 y después me regalaron uno de 5 pero pues estamos a nada de tener la colección completa y como pueden ver no se traspasa nada 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 entonces eso es también un punto a su favor por último calificación de los myliners yo creo que 9.5 de 10 no les puedo dar el 10 porque si la verdad es mucho dinero seamos honestos ok aquí les estoy mostrando uno de mis colores favoritos que es el gris el gris es como un gris hermoso la verdad no encuentras este gris en ningún otro plumón no sé es el gris perfecto y por último tenemos los myliners pero ahora los de la edición brush estos a diferencia de los otros tienen su tapa transparente y además este pequeño dibujito de un brush en la tapa lo cual los hace ver muy lindos la verdad me gusta eso y pues como podemos ver también tienen una punta brush y tienen una punta de bala como los anteriores la punta brush sin duda alguna es muy muy buena la verdad estos plumones me han hecho cambiar mi forma de pensar ya no sé si mis favoritos son los tumbo o estos pero pues si la punta es muy muy buena como ustedes pueden ver estos los pueden conseguir en color ideas en un paquete de 15 colores diferentes a 685 pesos mexicanos para ser honestos este precio se me hace súper razonable por la calidad de estos plumones que es muy buena y que los he visto en otras tiendas casi llegando a los mil pesos entonces eso sí se me hace una exageración si los 685 se me siguen haciendo algo caros pero la verdad si los invertirían estos plumones porque los myliners son muy muy buenos tanto brush como los resaltadores normales por último la calificación de los myliner brush yo les daría un 9.5 de 10 ¿por qué? porque si son muy 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 buenos pero siguen siendo 15 plumones para demasiado dinero bueno pues espero te haya gustado mucho este video gracias por llegar hasta aquí aquí te voy a dejar mis redes sociales para que vayas te suscribas, te des like, follow, etcétera, etcétera, etcétera y pues no te vayas de este video sin antes dejar tu like un comentario y suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video y pues muchas muchas gracias por el apoyo ya llegamos a 108 mil seguidores en instagram y pues ya casi vamos por los 400 mil en tiktok muchas muchas gracias y también ya llegamos a los 30 mil aquí en youtube de nuevo gracias, gracias, gracias cuídense mucho no salgan de su casa si no es necesario tomen mucha agua hagan ejercicio y nos vemos en el siguiente video bye